Entonces, activarían un código rojo para que la policía internacional la trajera ante las autoridades. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Sin escapatoria, Laura Bozzo es llamada prisión. Prisión preventiva para Laura Bozzo por una millonaria deuda de impuestos. Pues dictó la medida a pesar de que la conductora una y otra vez ha desmentido tener problemas con el Departamento de Hacienda, como lo hizo en mayo del 2018 ante las cámaras. Ese tema ya lo dije ahora en la conferencia. Eso simplemente fue originado en los malos contadores que tenía en Miami, en los enredos que hicieron con los contadores que tenía acá y que armaron una cosa que no era la real. Y también lo negó en noviembre del 2020. El tema del amparo de los impuestos, ¿habías metido cómo va este tema? Ya eso está cerrado, ya no tengo nada más que hablar. Les mando un beso, chicos. La justicia mexicana ha sido muy clara. La controversial conductora debe 13 millones de pesos, es decir, 653.353 dólares a la administración de impuestos y se le acusa también de vender ilegalmente una casa que le había embargado Hacienda justamente por esa deuda. Pero la situación para la conductora es mucho más grave. El juez cree que Laura podría darse a la fuga y huir de México, pues tiene nacionalidad italiana y peruana. Y hasta el momento Laura no ha dado una ubicación para ser contactada en México. Por ese motivo le han dado 48 horas para presentarse en la cárcel de Toluca. Sin duda alguna, Laura Bozzo podría empezar una nueva vida en prisión. El día de ayer el juez la vinculó a proceso y con una prisión preventiva y le dio 48 horas para que se presentara por su propia voluntad. Asimismo, dieron a conocer qué pasaría si Laura no asiste por su propia voluntad a prisión. Entonces activarían un código rojo para que la policía internacional la trajera ante las autoridades. El reloj ya está caminando. Le quedan 26 horas para que Laura Bozzo se presente aquí en este penal. Finalmente comentaron que la justicia le estaría pisando los talones a la conductora y acotaron que la ley está que se vuelve más fuerte que nunca. Con un especialista en derecho fiscal y nos comentó que a partir del 2021 todos los delitos fiscales se tipifican como graves. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que el trato va a ser como si fuera un secuestrador, como si fuera un terrorista. Ella tiene que estar en prisión viviendo este proceso.